No me verás, no me verás, no sé conmigo y hasta el rombo No quiero que te pongan así, si te quites eso, me voy a amar, me veo muy mal No me verás, no me verás, me va a depargo ¡Aquí me quedas! El reino de su mundo No quiero, no, no ¡No quiero, no, no! No necesitas Que se te iba a querer pensar ¡Verdad! Ahora estoy feliz Porque te tengo Te digo una violeta ¡Verdad! 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 Yo te vi En un tren No ocupaba De más que quise Andate y ya no estabas más Aún me colgué De manón Yo he empezado a correr En tu mano Como la primera vez ¡Verdad! 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 En maíz Un revén � Queseñue Equipa Y ya no estabas más Amén Che Nemá T mija Pensala A T ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!